Muy buenas noches, la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo, su facilitador Boris Lemus, iniciando esta segunda semana de trabajo con nuestro tema de Inbound Marketing. Espero que todos se encuentren muy bien, dispuestos y animados, por supuesto, para poder continuar aprendiendo más de este fascinante mundo del Inbound Marketing. Para esta semana, pues, como siempre, tenemos varias actividades que desarrollar. Esto no se detiene, es un trabajo continuo. Y, por supuesto, está en nuestro poder el alcanzar toda esta información concerniente a la elaboración de nuestra planificación estratégica del Inbound Marketing. Ya esta semana nosotros vamos a comprender de mejor manera, perdón, la importancia de contar con unos objetivos que sean específicos para el alcance de las metas que tenemos con estas estrategias de Inbound Marketing. Es importante que hagamos un tiempo para poder establecer con exactitud, para poder direccionar o para poder alinear nuestras estrategias como organización, como emprendimiento, como negocio, como personas, con la estrategia del Inbound Marketing. De esta manera, nosotros vamos a poder tener un mejor resultado con lo que estamos planificando y las metas que pretendemos alcanzar. Lo vamos a materializar más durante esta semana, ya que empezamos conversando sobre las estrategias de marketing de contenidos. Es decir, entramos ya en la esencia misma de generar todos estos productos que nos van a beneficiar directamente, atrayendo más clientes. Por lo tanto, vamos a tocar un punto que es, para mí, medular, ya que el Inbound Marketing tiene como piedra angular o como la base fundamental del Inbound Marketing, la creación y distribución del contenido para un público determinado, con el objetivo de que podamos captar clientes potenciales. Entonces, en vista de lo anterior, nos hacemos la pregunta, ¿Cómo voy a atraer a mis clientes? ¿Cómo los voy a retener de acuerdo al contenido que yo estoy creando, que yo voy a generar, que yo voy a publicar, de tal manera que sea tan valioso y que sea relevante para que ellos se transformen en el buyer o se transformen en mi consumidor? Esa es la gran pregunta. Por lo tanto, es importantísimo, es determinante que nosotros tengamos bien claros los objetivos de marketing. Como he venido diciendo, estos objetivos pueden estar alineados directamente a las estrategias que tengo yo como negocio, como empresa, como marca, como producto, como servicio. Si usted ya los tiene, hay que verificar si está bien alineada. Y si no los tiene, por supuesto que tenemos que trabajar en ellos. Como la parte donde yo me tengo que sentar a quebrarme la cabeza, a pensar hacia dónde estoy apuntando yo, qué es lo que pretendo hacer, dentro de cuánto tiempo lo voy a hacer, nos viene una serie de, podríamos hablar de una tormenta de ideas que debemos de darle forma. Para esto contamos con algunas estrategias como es la creación o la generación de los famosos objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos los vamos a plasmar en nuestro plan de contenidos de marketing. Por eso se llama estrategia de contenidos. Ahora bien, como lo que necesitamos es ordenar toda esa tormenta de ideas que tenemos, vamos a considerar una estrategia de generar estos objetivos bajo una técnica que su acrónimo es SMART. S-M-A-R-T. Este es un acrónimo en inglés. Con este acrónimo en inglés, lo que nos está diciendo son las características de esos objetivos que debe de reunir su estrategia. En primer lugar, la parte específica que refiere a qué es lo que ustedes quieren conseguir. La parte de la medición o lo medible, ustedes deben de tener ya unos KPI o unos Key Performance Indicators o indicadores de gestión para poder medir la eficiencia de sus acciones. Debe de ser alcanzable. No seamos tan soñadores. Es bueno soñar, es válido hacerlo, pero esta parte de lo alcanzable está relacionado a la parte de lo razonable de acuerdo a la situación interna y externa de la empresa. Quiere decir que para que yo pueda tener un objetivo que sea alcanzable, yo debo de saber a dónde me encuentro parado, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas. ¿Les suena familiar? ¿Correcto? Estamos hablando de otra técnica que se llama el FODA. En algunos le llaman también DAFO. Entonces, para poder tener objetivos que sean alcanzables, yo debo de conocer previamente cuál es la situación que tiene ese contexto de mi empresa, de mi emprendimiento. Y nos referimos a la parte interna y a la parte externa. ¿Quién es mi competencia? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis posibles aliados comerciales? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cómo está comprendido mi negocio? ¿Quiénes son esas personas? Los colaboradores o los trabajadores, como le podemos llamar también de acuerdo a la vieja escuela, para que yo pueda conseguir estos objetivos. la parte de la relevancia, tenemos que meditarla. Esa es la letra R. Tenemos que meditar por qué o cuál es el valor que tiene mi negocio, mi empresa o mi producto para un cliente. se recuerda que en las clases anteriores conversamos sobre la importancia de tener la retroalimentación por parte del cliente, es decir, preguntarle al cliente por qué está usando mi producto, por qué utilizaría mi producto o por qué contrataría mis servicios, qué es lo que le parece atractivo, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. De esa manera yo voy a poder concretar esa parte de objetivo que sea relevante y por supuesto el tiempo o la temporalidad. Es necesario que nosotros le pongamos tiempo a las actividades, de lo contrario no lo vamos a poder medir y para nosotros es sumamente importante la medición para poder cuantificar nuestros esfuerzos. Me detengo un poquito en esto de la metodología de la creación de los objetivos bajo la metodología SMART para que usted se ponga a trabajar no podemos nosotros desarrollarlos los contenidos específicamente hablando si nosotros no tenemos un objetivo claro y que lo podamos materializar de lo contrario vamos a seguir siendo unos inexpertos o seríamos nosotros muy empíricos en generar contenidos basados en un augurio en la suerte o en algunos otros aspectos que tienen que ver con el azar. Nosotros nos interesa hacer esto de una forma muy técnica y para eso desarrollamos estos objetivos bajo una metodología SMART ahora como a mí me interesa como un especialista del marketing poderle vender a usted que trabaje con una metodología SMART déjeme decirle que los grandes beneficios que usted va a encontrar al trabajar con esa metodología eso no lo va a encontrar usted aquí todavía pero se lo voy a mencionar así a grandes rasgos es que al tener este tipo de objetivos usted va a generar una imagen allá afuera de una verdadera organización y recuerde que es importante al momento de construir una marca de construir producto o servicio que el cliente tenga ese sentimiento de respaldo de una organización cuando usted ve que la empresa tiene misión que tiene visión que tiene valores que tiene políticas de calidad usted dice hey esta empresa es dieteria entonces va despertando esa confianza y esto es algo valioso que usted no debe de perder de vista y que por cierto se los traslado yo como un regalo también gracias a las capacitaciones constantes que he recibido en que se debe de lograr ese vínculo de confianza con el cliente esto es algo que justamente hoy en la tarde tuve la experiencia agradable de estar con un capacitador recibiendo capacitación para poder dar un servicio a ustedes también de calidad que esto viene a reforzar ese pensamiento y ese sentimiento porque trabajamos tanto en el área del corazón la parte emocional como también en la parte racional del cerebro y cuando nosotros damos esa imagen de tener una empresa o de tener un producto que está muy bien respaldado eso va a generarle como un beneficio que aumenta la visión empresarial hable hable de empresa hable de emprendimiento hable de su negocio esto va a incidir directamente en la materialización de todo eso que usted quiere alcanzar si no me cree haga la prueba pero yo se lo garantizo que al tener usted los objetivos concretos usted aumenta directamente esa visión empresarial y por supuesto esto lo proyecta hacia lo interno de su empresa también otro de los grandes beneficios que podemos obtener es que se mejora la planeación ¿por qué? porque cuando usted tienta a escribir lo que pretende hacer bajo una metodología SMART usted está haciendo la primera actividad que se llama planeación que lo contrario a la planeación es la improvisación quiere decir de que todas sus actividades están debidamente calculadas ¿para qué? para poderse anticipar ante una situación adversa y también que se pueda anticipar con proyecciones con presupuestos con abastecimiento y calcular todos esos riesgos que pueden ser positivos negativos o negativos en su campaña para poder tener todo siempre bajo control además usted va a poder verificar los avances por eso no referimos a la parte de lo alcanzable de lo medible y lo temporal porque son tres variables o tres elementos mejor dicho que nos van a permitir a nosotros ir valorando de qué manera se van cumpliendo todos esos objetivos que nosotros hemos planeado otro de los beneficios de contar con objetivos smart es que nosotros vamos a centrar nuestras fuerzas en lo que es más importante qué quiere decir eso te lo voy a poner como un ejemplo supongamos que tenemos nosotros a uno a un pequeñín que está con tos o que está con moquitos y tenemos a la otra criaturita que no tiene nada a quien le vamos a prestar más atención al que empieza a tener los síntomas el otro lo vamos a estar vigilando de legítimo para ver si no se nos contagia es decir que nosotros nos vamos a ir a ocupar de aquello que es más importante lo pongo de esa manera como ejemplo para que usted sepa también distinguir algunas cosas que pueden ser urgentes porque todas pueden ser importantes pero hay algunas que tienen un sentido de urgencia quiere decir que como este medio del inbound marketing es bastante cambiable o es bastante dinámico perdón por la palabra es dinámico debemos nosotros de generar todos los esfuerzos que vayan enfocados a esta parte de las tendencias cuando nosotros ya tenemos los contenidos debidamente elaborados podemos nosotros valorar en qué medida las tendencias de publicaciones pueden ir cambiando el ejemplo que les colocaba también la semana anterior viendo en redes sociales cuáles eran las tendencias estábamos hablando de mi universo estábamos hablando de la franja de gasa todos todos estos elementos son tendencias mundiales que a nosotros nos van a permitir hacer esos cambios dinámicos cuando los tenemos muy bien establecidos otro de los beneficios que podemos recibir nosotros y que vamos a recibir cuando empleamos una metodología smart me encanta mucho porque usted va a tener el control ¿qué quiere decir eso? que va a gestionar aquí le voy a poner todavía yo algo adicional de una forma eficiente todos los recursos los humanos y también los materiales ¿por qué dije le voy a poner otra parte? porque cuando nosotros ya hablamos de la gestión estamos hablando también de un término de la administración moderna que deja de ser una simple administración y te convierte en el uso eficiente de los recursos para mis beneficios por eso menciono yo agregarle la palabra eficiente a la gestión aunque ella debe de estar implícita cuando nosotros hacemos esto vengo a repetir algo que les he hecho también mucho énfasis en ponerle precio a su trabajo cuántas horas usted va a pasar en una computadora o con un papel y un lápiz haciendo bocetos generando contenidos frases slogan tocar al cliente hacer estudio de mercado ¿cuánto tiempo usted está invirtiendo en esto? y no se vale como se lo dije no se vale decir ah pero es que el negocio es mío entonces yo hago hago uso del tiempo y que esto se va a ver más adelante con los esfuerzos que yo estoy haciendo ahorita no se vale decir eso debe de ponerle valor a cada minuto que usted invierte en su negocio a eso nos referimos nosotros con tener el control o tener un mejor o mayor control también no menos importante es la optimización de la comunicación vean cuando nosotros estamos hablando de de las estrategias bajo estos smart la gente está percibiendo como lo decía en uno de los primeros objetivos que era el específico la gente está percibiendo confianza por parte suya la comunicación es precisa sobre todo lo que nosotros pretendemos vender se lo voy a poner así fácil lo que nosotros queremos vender qué es y aquí es donde ya entramos prácticamente a esa parte de cómo organizar el material que es lo que tengo en pantalla pero quiero terminar con algunos beneficios también que no son menos importantes como es que usted pueda administrar el tiempo de una mejor manera cuánto tiempo le va a dedicar usted a la creación de contenido cuánto tiempo le va a dedicar usted a las publicaciones en qué medios lo va a hacer también usted se va generando un perfil estratégico usted como persona al trabajar con metodología llámese en este caso smart usted va profesionalizando más y se va volviendo un marketinero le voy a llamar así un especialista de marketing estratégico usted ya va a pensar de una forma diferente ya usted va a engranar o va a generar una sinergia con todos los recursos que usted que usted posee se va a destacar se posiciona va creciendo y eso a la larga va a propiciar algo que va a construir más adelante y que le llamamos la famosa promesa de marca ¿por qué? porque usted se va a diferenciar de su competencia recuerde uno de los aspectos y aquí estoy yo con todos estos objetivos smart se los he unido los he metido como en el famoso embudo para que usted realmente se apodere de estas metodologías en función del beneficio y que pueda crecer de una forma técnica técnica y una de esas formas es de que usted también como persona se vaya diferenciando de la competencia al final las empresas somos personas o las organizaciones somos personas el emprendimiento es persona usted es una persona quiere decir que en la medida que usted va generando todos estos contenidos de una forma estratégica usted también se va volviendo una persona más estratégica una persona tecnificada otro beneficio de tener objetivos smart es que cuando usted lleve gente a trabajar con usted ellos también van a reconocer que existen metas que son tangibles metas palpables yo si las puedo tocar yo puedo ver que esas son esas metas no vamos nosotros andar a ciegas viendo a ver qué es lo que sale a ver cuándo le pego a la lotería también otro de los beneficios es de que vamos a mejorar la rentabilidad de nuestro negocio porque ya dijimos nuestros objetivos van a estar muy bien cimentados y finalmente voy a recalcar algo que es un principio de la calidad que se refiere a la mejora continua ¿qué es eso de la mejora continua? esto lo vemos nosotros bajo ciertos sistemas de gestión de calidad y vale la pena mencionarlos aplicados a la persona así como hay metodologías una metodología japonesa que se llama kaizen está orientada a la mejora de la vida así como usted quiere tener una mejor vida y eso lo logra a través del estudio lo logra a través del status quo es decir como usted dentro de la sociedad va creciendo algunos dicen mire que el dinero no es la felicidad sí no lo es pero le va generando ciertas o le va abriendo ciertas puertas a diferentes mercados hay más oportunidades de estudio hay más oportunidades de obtener algunos elementos materiales que le van a ayudar a que usted viva de una manera más simplificada lo que al final se va a traducir en una parte de la felicidad pues esto de la gestión de la mejora continua como principio de calidad así como Kaizen es algo que usted siempre debe de buscar quiere decir de que yo no voy a estar satisfecho con lo que hago sino que voy a estar pensando siempre en hacer algo mejor ojo que no estoy hablando solamente de que cada día que yo me levanto quiero vender más así lo materializamos pero es importante que nosotros nos demos la oportunidad de ser felices con lo que hacemos y con lo que tenemos eso no nos va a volver de ninguna forma conformista sino que vamos a ir buscando nuevas formas de hacer las cosas en función de la satisfacción propia y eso a la larga nos va a generar a nosotros también un estado a nivel general que es transmisible también a nuestros clientes a nuestros consumidores parece mentira pero cuando usted ve si no fuéramos especialistas en marketing por supuesto que entiendo que ese es el sentimiento que usted puede vivir nosotros cuando vemos algunos comerciales en televisión o algunos cintillos que nos aparecen en Facebook o en algo y aparecen algunos niños con desnutrición a nosotros nos conmueve pero algunos no hacemos nada otros posiblemente si aceptan ese mensaje que dice dona es decir yo voy a aportar económicamente para ayudar a ese niño de esa fotografía pues de la misma manera ocurre con los contenidos a la inversa cuando nosotros vemos empresas que se destacan por sus triunfos por recibir premios sean personas o sean empresas a nosotros eso nos lleva a buscarlos y es ahí donde aparecen los famosos leads o aparecen también los famosos influencers nosotros queremos personas triunfadoras que promuevan nuestra marca nosotros queremos testimonios vea cómo se va alineando todo eso de la mejora continua el Kaizen y toda esta información cuando tenemos nosotros los objetivos muy bien cimentados así que yo lo invito para que usted si no tiene todavía sus objetivos y no encuentra una metodología que practique con esta metodología que ya su servidor se la desarrolló ¿para qué? para que en función de estos usted pueda empezar empezar a trabajar con el contenido de marketing entonces vea aquí tenemos nosotros una matriz o una auditoría de contenido donde nosotros vamos a colocar esta información el título del contenido etapa del recorrido del comprador vamos a ver la etapa del embudo de conversión ya todos estos elementos ya los estudiamos y si no como siempre le invito a que visite nuestro canal de youtube para que vayamos a repasar estas clases luego nos pasamos al formato o el tipo de contenido ah ¿cómo lo voy a hacer? ¿se acuerda del embudo? sí ahí donde estaba el tofu el mofu ah ok ya me ubiqué ¿qué es lo que yo voy a emplear ahí como una estrategia para llegar a el buyer person excelente esto es un ejemplo de una auditoría de contenido que nos va a permitir a nosotros poder alinear todos estos esfuerzos para que se vean materializados este es uno de los ejemplos aquí tenemos cinco filas o cinco columnas que nosotros debemos de completar de acuerdo la información que ya obtuvimos también tenemos nosotros otro método que es auditoría basada en eventos aquí nosotros vamos a tomar en cuenta proyectos prioridades o eventos futuros y nos va a permitir identificar contenido ¿para qué? para tomar en cuenta aquellos que se van a vincular con algo que se llama el viaje del comprador todas estas son estrategias de Inbound Market pero como pues esto empecé con la parte de la generación de los famosos objetivos pero ¿cómo voy a saber yo cuál es la mejor metodología? bueno es tiempo de que nosotros nos replanteemos esos objetivos que tenemos y ¿por qué no? agregarle la misión la visión cuál es la política que nosotros tenemos y cuáles van a ser nuestros indicadores así que vamos a pedirle a nuestra compañera que nos haga un breve resumen sobre marketing de contenidos y voy después con la segunda parte a explicar un poquito más sobre esta interesante generación de los contenidos cómo esto puede llegar y va a llegar por supuesto al cerebro y al corazoncito de nuestros consumidores así que Laurita su turno hola a todos bienvenidos nuevamente a esta clase de email marketing el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es acerca de la estrategia de marketing de contenidos acompáñenme bien como hemos visto en clases anteriores mucha de la estrategia que podamos hacer dentro de la metodología inbound va de la mano de acompañar al cliente por todo el viaje del comprador mediante diferentes contenidos estos contenidos van enmarcados en una estrategia de contenidos que sea adecuada y relevante que sea de importancia obviamente para esa audiencia que nosotros hemos seleccionado podemos decir que el marketing de contenidos es una manera de involucrar al público objetivo y hacer crecer la red de leads a través de la creación de contenidos relevantes y valiosos atrayendo involucrando y generando valor para las personas y de esa forma crear una percepción positiva de la marca generando más negocios si lo trasladamos esto a la metodología inbound pues prácticamente es lo que esperamos que ocurra en cada una de las etapas que ese contenido sea relevante que ese contenido haga clic con nuestra audiencia y que a través de ese contenido nos podamos hacer llegar hacia nuestras páginas web que tengamos más tráfico web y que podamos obtener sus datos para luego continuar con el proceso con las posteriores etapas del inbound marketing hablar de marketing de contenidos es hablar de una estrategia bien pensada y obviamente que entra directamente a la realidad que vivimos actualmente todos sabemos que estamos conectados 24 7 a internet sea por el dispositivo que se elija puede ser desde un ordenador puede ser desde un celular una tablet pero el hecho es de que la audiencia está ahí está conectada y por eso es que las empresas tienen que generar ese enlace que generar esa empatía y por supuesto generar esos contenidos que estamos buscando porque siempre estamos buscando algo sea algo que sea útil para desempeñar un trabajo una tarea escolar o simplemente para educarnos o entretenernos de alguna manera entonces cuando hablamos de marketing de contenidos podemos decir de que bien ejecutado podemos alcanzar cinco grandes objetivos por ejemplo lo que todos buscamos aumentar las ventas crear ese vínculo con las personas a través de la humanización de la marca y entender las necesidades de nuestra audiencia también podemos solventar problemas porque podemos ofrecer un contenido que les ayude a nuestra audiencia a solventar alguna necesidad que tengan nos ayuda a posicionarnos en los primeros lugares de búsqueda sea esto a través de los motores de búsqueda o a través de las redes sociales y también nos ayuda a comunicar valores de la empresa como verán es bien amplio todo lo que podemos alcanzar a través del marketing de contenidos y así es los beneficios del marketing de contenidos para una empresa atraviesan o van por el lado de aumentar el tráfico web definitivamente esta es una de las que más buscamos y es una de las que más necesita la metodología Inbound podemos generar un reconocimiento de marca aumentar el alcance de una marca obtener un mayor grado de compromiso con la marca respecto de nuestra audiencia podemos educar al mercado podemos generar ventas en un mediano y largo plazo recuerden que la metodología Inbound el marketing de contenidos está presente en cada una de las etapas por lo tanto podemos generar esas ventas en un mediano plazo vamos a impulsar la generación de leads porque vamos a traer contenido hacia esas diferentes formas para obtener esos datos como por ejemplo los formularios las landing pages etc y por supuesto vamos a reducir el costo de adquisición de un cliente porque habrán clientes que van a brindarnos la información a través de contenidos orgánicos que nosotros podamos estar surtiendo nuestros canales digitales con ellos así que por donde le odiamos el marketing de contenidos tiene que ir de la mano en la metodología Inbound y por eso es necesario que podamos construir un plan que nos permita tener una lógica dada para poder obtener más leads muy bien hasta acá la clase del día de hoy espero que incorporen a sus estrategias la estrategia constante del marketing de contenidos y que por supuesto esto va a decir de provecho los espero en una próxima clase muchas gracias mi estimada maestra Laura ok bueno vamos a continuar entonces fíjense bien ya pensó usted cuáles son estos contenidos que realmente le van a aportar valor porque por supuesto para nosotros en algún momento pensamos de que todos estos contenidos son valiosos pero realmente aportan a nuestro objetivo cuál es el objetivo que nosotros buscamos alcanzar por si no nos quedó así como que todavía muy claro esto es una técnica crear crear y distribuir contenido relevante sí como decía para mí puede ser qué lindo qué bonito me quedó con esto yo estoy en the top of the world o sea yo estoy en la cima del mundo podría ser de que no no sea lo suficientemente valioso para lograr atraer a nuestro cliente o nuestro posible cliente adquirir clientes llamar la atención del público objetivo ya lo tienen definido ah es que no lo tengo definido ok entonces estoy como tirando escopetazos al aire nosotros necesitamos tener bien definido cuál es el público objetivo voy a vender dulces cuál es mi público objetivo ah son los niños de los niños de qué edad ah son los niños de 6 a 10 años son los niños de 11 a 14 años son los niños de 0 a 2 años usted tiene que definir quién es su público objetivo y por supuesto cuando estamos hablando de estos públicos recuerde también a quienes tienen el poder de adquisición o sea papá o mamá ojo con esa parte el objetivo es que nosotros podamos tener futuros clientes y que sean leales a mi marca a mi producto o a mi servicio entonces aquí les dejo yo cinco beneficios del marketing de contenidos que yo sé que a usted le interesan de sobremanera tenerlos cuáles son esos beneficios cuando los generamos de una forma correcta profesional técnica planificada organizada de acuerdo a un estudio de mercado que está directamente relacionado con mis objetivos smart primero aumentamos el tráfico web ¿por qué? porque nuestro público objetivo reconoce que usted está generando un contenido que sí le interesa póngase a pensar usted ¿cuáles son las páginas de facebook que usted sigue? no es necesario que me lo diga ok usted puede tener una clasificación y decir bueno esta página de facebook yo la sigo porque tengo los últimos chambres de la farándula nacional e internacional perfecto ese es su interés esta página de facebook yo la sigo porque aquí veo temas específicos relacionados a marketing perfecto esta otra página yo la sigo porque y usted usted como consumidor de esos contenidos lo tiene categorizado lo mismo pasa con su cliente entonces si su cliente sabe que carlos que diana publican temas que son de interés para ellos me refiero a los temas por por hablar del content o sea por hablar del contenido quiere decir que para ellos siempre hay una expectativa de lo que usted va a publicar cuando usted publica yo siempre lo hago el lunes al mediodía yo lo hago el jueves acostumbra también a su cliente con esos contenidos eso va generando un aumento en el tráfico web o sea en su página si usted no tiene sitio web ok lo está haciendo en su facebook y usted puede ver en las métricas para esto las tiene para saber cuando se conecta su gente quiénes de sus redes sociales están recomendando también su página cuántos me gusta recibe etcétera pero ahí empieza a ver usted un aumento qué pasa si no hay un aumento del tráfico web quiere decir que no estamos siendo efectivos con el contenido que nosotros estamos generando y eso nos permite nosotros reorientar las estrategias porque lo que pretendemos es obtener ese beneficio número uno que es aumentar el tráfico en nuestro sitio número dos mire este de verdad yo espero no caerle mal me encanta diferenciación de la marca ¿por qué? porque nosotros y lo pongo desde el ejemplo que usted ya lo sabe de memoria aunque seamos gemelos placentarios pero nosotros somos diferentes de nuestro hermano quizás usted debe de creer que yo tengo algún hermano gemelo fíjese que no me hubiera encantado pero no pero pongo este ejemplo porque todos somos seres diferentes y como seres también hay una marca también hay un producto su producto es diferente del otro o pregunto usted se conforma con ser una copia y solo lo voy a dejar en copia porque hay copias que pueden ser copias idénticas pueden ser copias baratas o pueden ser la copia cara así como cuando vemos nosotros ciertas imitaciones de marcas ah es que esto es la la imitación cara dice ¿a usted le gusta hacer una imitación? no por eso nosotros buscamos diferenciación de marca esa diferenciación tiene una relación directa con la promesa que usted le está haciendo a su consumidor y aquí tiene que ver el haber identificado previamente a su público ideal cuando usted tiene conocimiento de su público usted puede ofrecerle lo que realmente ese cliente quiere no le va a llevar otra cosa mire yo ya sé que a mi gente le gusta el producto en este color pues en ese color se lo va a llevar pero también están haciendo una nueva generación que quiere mi producto en este tamaño y en este color pero yo ya sé quién es entonces yo me estoy identificando con mi público ideal qué otra parte está relacionada con esa diferenciación de la marca y la promesa yo me estoy enfocando en lo que a ellos les interesa y cómo me enfoco a ellos en ellos a través de la escucha activa quiere decir de que yo los leo yo le pregunto hey te está gustando lo que está viendo estás consumiendo mi producto y te sientes satisfecho con él déjame saber qué opinas en tus comentarios me interesa saber qué es lo que tú piensas qué más puedo hacer yo por ti y usted se empieza a diferenciar de la competencia y eso es la diferenciación de la marca usted también debe de ofrecerle una recompensa a su cliente hey eso ya es más inversión sí pero eso le va generando a usted una diferenciación y manténgale por favor siempre la promesa vigente si usted le dijo al cliente mire nosotros podemos ofrecer este servicio y llevárselo a la cuenta de su casa sin ningún costo hágalo eso le va a generar a usted esa diferenciación de la marca y todo eso está comprendido en el marketing de contenidos número tres genera los leds los potenciales clientes ya vimos también sobre esto a mí me interesa aquel que es líder de opinión aquel que tiene mil seguidores aquel que tiene diez mil seguidores y yo a este lo tengo que convencer a través de mis contenidos porque este va a generar o va a replicar más lo que se va a trasladar en otros clientes potenciales número cuatro mejor el posicionamiento cuando nosotros llegamos a esta parte esto no tiene ningún orden específico pero cuando llegamos nosotros a esto de la mejor en el posicionamiento su nombre va a empezar a aparecer en esas búsquedas que nosotros hacemos en los navegadores ya hablamos del SEO que es otra estrategia pero en la medida que tenemos nosotros más clientes que se habla más de mi producto lo voy a decir así en buenos términos o en malos términos empieza a mejorar el posicionamiento cuántas reseñas tiene es decir cuántos me gusta cuántos cuántas veces se comparte qué tanto la frecuencia que mis mi público objetivo está viendo el contenido va aumentando o mejorando el posicionamiento también con esta estrategia o otro de los beneficios perdón al utilizar la estrategia de marketing de contenidos nosotros logramos la fidelización de los clientes implícitamente o indirectamente o accidentalmente contingencialmente si le gusta llamar así cuando nosotros vemos ese movimiento de que a mi cliente le gusta el contenido yo puedo ir directamente a ellos con una estrategia y la vuelvo personal ¿para qué? para lograr la fidelización ¿qué tan difícil es mantener a un cliente? pues por supuesto que es uno de los grandes retos mantenerlo satisfecho y convertirlo en un aliado nuestro veamos qué nos dice esta chica española sobre el marketing de contenido vamos a ver qué de nuevo nos trae ella acá en este video ¿quieres conocer los 6 principios para crear una buena estrategia de contenidos? una estrategia de content marketing o marketing de contenidos puede costar hasta un 62% menos que hacer publicidad y además logra multiplicar por 3 el número de leads entre otros beneficios en este video te voy a explicar qué es el content marketing y los 6 principios que debe seguir toda estrategia además si eres una agencia o un negocio un emprendedor un freelance y quieres conocer los 10 beneficios del marketing de contenidos puedes descargar una infografía que he hecho especialmente para ti totalmente gratis tienes el link en la biografía del video lo primero ¿qué es el content marketing o marketing de contenidos? es una técnica del marketing digital que consiste en crear contenido de calidad de forma que llame la atención de tu público objetivo y así puedas atraerlos hacia tu negocio para después convertirlos en clientes y retenerlos es una técnica que forma parte del inbound marketing que seguro que habéis oído hablar de él es una metodología que ahora está muy de moda y que tiene como objetivo captar nuevos clientes de una manera no intrusiva haciendo que sean los propios clientes potenciales los que se acercan a la marca gracias a los contenidos de valor que ésta produce importante mucha gente suele confundir el inbound marketing con el content marketing y están estrictamente relacionados no es normal pero no son lo mismo no son lo mismo porque el marketing de contenidos es solo una parte es solo una de las patas de la metodología inbound el content marketing es la columna vertebral del inbound sobre los contenidos es lo más importante pero la realidad es que los contenidos por sí solos pues no son capaces de transformar las visitas en oportunidades de venta esos leads en clientes entonces para conseguir transformar a los leads que son aquellos clientes potenciales que dejan sus datos de contacto en clientes es indispensable hacer marketing de contenidos pero no solamente eso también hay que hacer estrategias de posicionamiento SEO difusión en redes sociales lead nurturing analítica landing pages y marketing automation y todo esto todo este conjunto es lo que da lugar al inbound marketing así que bueno ya sabes lo que es el marketing de contenidos en qué consiste qué relación guarda con la metodología inbound ya sabes que es la pata central pero no la única y ahora vamos a ver los seis principios definitivos para hacer una buena estrategia de content marketing vamos a verlos uno conocer qué segmentos tiene tu público objetivo definir tu target o tu público objetivo es la base de cualquier estrategia de marketing de contenidos es lo primero que tienes que hacer porque lo primero de todo es que conozcas bien pues cómo es por dónde se mueve y cuáles son las necesidades concretas que tiene tu buyer persona o tu cliente ideal es lo mismo solo así pues vas a poder crear contenido útil que resuelva de manera efectiva sus problemas también vas a poder saber cómo dirigirte a él y los canales que tienes que explotar para difundir tu contenido dos saber qué contenido puede interesar a cada uno de tus segmentos una vez que tengas claro en cuántos segmentos se divide tu público objetivo pues vas a poder crear contenido de valor ajustado a las necesidades de cada uno de ellos ¿no? puedes ofrecer a tu público diferentes tipos de contenidos y en distintos formatos ¿no? por ejemplo puedes escribir artículos hacer ebooks manuales guías infografías cursos newsletters webinars seminarios podcast videoconferencias casos de éxito casos de estudio white papers hay muchísimos y lo ideal es que refuerces todos estos contenidos de valor que creas con lead magnets es decir contenidos amplificadores que tus clientes potenciales puedan descargar si a cambio dejan su correo electrónico y que suponen pues aún más valor para ellos por ejemplo yo puedo escribir un post de content marketing y que el lead magnet de ese post sea manual de estrategias 2019 ¿no? 3 ser capaz de crear el contenido de forma original tienes varias opciones puedes crear el contenido desde cero tú mismo o puedes leer artículos sobre el tema que ya existan y curarlos dándoles una vuelta o puedes encargar el contenido a un experto freelance o también puedes contratar los servicios de una agencia experta esto suele hacerse mucho entonces no importa lo que hagas ¿no? lo importante es que el contenido sea ajustado a las necesidades de tu público objetivo y que se lo entregues en un buen formato te dejo en la bio algunas agencias de marketing de contenidos por si estás interesado para que las tengas quizás 4 dar a conocer tu contenido de manera que llegue a los diferentes segmentos ten en cuenta que sin hacer un buen ejercicio de posicionamiento orgánico en buscadores o sea sin hacer SEO tu estrategia de content marketing pues no va a valer para nada ¿y por qué digo esto? suena fuerte pero es una realidad pues porque tu contenido no va a aparecer en las primeras páginas de Google los usuarios no van a llegar hasta ese contenido tan maravilloso que has creado y tu contenido no va a resolver las necesidades de nadie entonces así es aunque una buena estrategia de content marketing aunque un contenido sea muy bueno si no llega con posicionamiento SEO pues no vale de nada 5 mostrar el contenido a los segmentos en el momento adecuado una buena estrategia de content marketing tiene en cuenta en qué momento del proceso de compra está el cliente es decir si aún está investigando si todavía no conoce su necesidad si entiende que tu producto o servicio puede ayudarle a resolver su problema si ya tiene cierta intención de compra ¿no? entonces tu objetivo debe ser no solo crear contenidos personalizados para cada segmento que eso por supuesto sino también como acabamos de comentar anteriormente crear contenidos para cada uno de los pasos del viaje del cliente ¿no? dicho de una forma más marketera para cada etapa del embudo en la que se encuentra ¿no? tofu, mofu o bofu seis traducir tus visitas en leads y en clientes una vez que los usuarios llegan hasta tu página web o blog gracias al trabajo conjunto de los contenidos más el SEO ya hemos visto que tienen que ir juntos llega el momento de la verdad entonces por un lado debes persuadir a los usuarios de que tú puedes ayudarles con la estrategia con la estrategia ¿no? con tu contenido y por otro lado debes asegurarte también de que no salen de tu sitio web o blog sin haber dejado sus datos de contacto ¿no? que al final es tu objetivo entonces para esto tienes los CTA las landing pages que son las páginas de aterrizaje y las páginas de gracias que van a ser tus mejores aliadas para conseguir pues crear esos leads bien pues ya conoces los seis principios definitivos de una estrategia sólida de marketing de contenidos y bueno ya lo ves como ves tu mayor reto es aumentar la cantidad de usuarios que dejan sus datos de contacto ¿no? convertirlos en leads y después luchar porque la mayor parte de estos leads pues acaben comprando el producto o servicio que tú vendes ¿no? convirtiéndose en tus clientes y después fidelizarles y retenerlos claro que esto también es muy importante bueno como no quiero darte solo principios y teoría la teoría en sí misma no vale de nada he hecho un caso práctico con una empresa de running para que veas cuáles son sus segmentos y los diferentes tipos de contenidos que pueden ofrecer para aportar valor a sus clientes en función de sus necesidades ¿no? puedes ver esta estrategia de content marketing yendo al caso práctico pinchando en el enlace que te dejo en la bio del vídeo en este canal tenemos otros vídeos donde hablamos de inbound marketing de marketing de contenidos damos estrategias damos claves damos pasos ¿quieres conocerlos? ok y ahí ya nos está vendiendo un poco más acerca de el contenido de qué es lo que va a recibir entonces nos queda creo que bastante claro y vamos a vamos a ir cerrando ya esta primera intervención de nuestra semana 2 ¿qué es? es una forma de aportar valor gratuito ¿da? ¿qué recibirás? es una de las grandes máximas o de las grandes premisas que nosotros tenemos en la creación de los contenidos también nos habla de una inversión a largo plazo algunas empresas emprendimientos empiezan con gran entusiasmo escribir un blog y de repente lo dejamos olvidado eso es un gravísimo error ojo antes de lanzarse hacer este tipo de trabajitos tenemos que tener en claro que para obtener los resultados esperados debemos de tener constancia y pensar en el largo plazo así que mis amigos no se me vayan a desanimar ¿cuánta gente puede estar llegando a mis blogs? hey mire yo esto se lo voy a se lo voy a poner como un ejemplo práctico ¿qué es lo que hice yo con mi blog? pues empecé a contactar a mis estudiantes a mis amigos cercanos a mi familia para que ellos me generaran algún comentario en mi blog en la medida que esto se va nutriendo es como cuando usted va regando una plantita aunque a veces este ejemplo no me gusta porque yo por lo menos de jardinería no le hago a nada pero dicen que si nosotros la vamos regando si le vamos echando agüita todos los días la plantita se va alimentando y va creciendo va a germinar de eso se trata entonces usted no espere que por una publicación usted y hasta el infinito y va allá y ha alcanzado la cima del mundo y soy un éxito total me amo chachá ahí está todo lo demás usted no va a amanecer mañana con miles de seguidores tiene que pensar y tiene que tener también esa resistencia y esa tolerancia al fracaso no vaya a abandonar la estrategia recuerde las estrategias pueden funcionar a mediano y a largo plazo estamos hablando de generación de contenidos para que usted tenga un nombre ahí en ese ciberespacio necesita calidad de contenidos y por supuesto necesita que sus seguidores en las redes le apoyen el blog ya sabemos que es parte de esas estrategias que están en ese embudo una apuesta de todo el equipo si piensas en las diferentes personas que trabajan en tu empresa seguro que pueden aportar puntos de vista a sus contenidos ojo allá en las empresas grandes hay departamentos de marketing yo no tengo departamento de marketing porque soy yo solito contra el mundo pues entonces vaya anotando cada idea en una página diferente ahorita usted dijo bueno vamos a generar un contenido bajo este concepto esa es una página concepto número uno póngalo escríbalo pase la página concepto número dos pase la página concepto número tres pase la página ahí está trabajando usted también en equipo no vaya a borrar nada porque cada una de esas ideas se conciben en forma diferente no es que usted tenga múltiples personalidades pero van variando porque son puntos de vista ahora si usted tiene equipo pues explote el potencial de su equipo no hay nada más reconfortante que el trabajo que nosotros hacemos en equipo la experiencia de cada uno de los miembros del equipo son enriquecedoras ¿por qué? porque la experiencia de Michelle la de Carlos la de Diana la de Boris son totalmente diferentes en contextos totalmente diferentes y ahí es donde se empodera esa riqueza recuerde que estamos hablando de contenidos entonces la experiencia que yo tengo versus la de ustedes no es que yo tenga más experiencia tengo una experiencia diferente a la de ustedes por lo tanto cuando nosotros estamos hablando oiga bien de generación de contenidos estamos hablando también de experiencia y la experiencia se paga así que yo les invito para que esta semana usted sea más estratégico que le vaya dando pensamiento a esa visión a esa misión que concretice sus objetivos y una vez concretos usted alíneelos con esos objetivos de marketing ¿para qué? para que tenga contenidos que sean valiosos atractivos y que puedan lograr la materialización la captura de ese cliente que anda ahí en todo ese mar del ciberespacio con eso me despido y nos veremos como siempre mañana recuerde visitar la plataforma de aprendizaje por ahí vamos a tener varios laboratorios también esta semana para que usted vaya revisando los materiales que no se me quede y siempre sigamos alimentándonos con buenos contenidos feliz noche para todos que descansen y nos vemos mañana mañana